Número 13, sin el lado de la gente, se obtiene... Pero ¿cuál es el problema con esto? Hay que sacar la X más 2 por 1 y el S. Es mejor, la X más 3 por menos 5. Da 0 partido de determinación. Al sumar, mira, a la mano, X por 3, 5. A un número... X más 3 partido de X cuadrado, me salen. Se obtiene... Simplifica el X cuadrado de X cuadrado que es X más 3 partido de X cuadrado. Mirá, 0 más 3, 3 partido de 0, que es X infinito. Y ya está. Se hace por la izquierda. La izquierda sería X más 3, 5. Así. 0 por la izquierda. ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no. Claro, no, 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 no. Entonces, este en vez de hacer por los dos lados distintos, solo dos así para arriba. el efecto tanga, seguro infinitamente fino pero siempre hay algo, tanga igual, la línea ahí se va desapareciendo pero tú sabes que sigue hasta otro lado, ¿vale?